¡Alejandro! ¡Alejandro! Lorena, ¿por qué estás tan nerviosa? Alejandro, no sé qué hacer, por favor. No sé cómo decírselo a Maribel. Es también a ti. ¿Pero de qué estás hablando? Dilo de una vez. Alejandro, el novio no va a llegar. Héctor y Rubí se escaparon juntos. Llegué por Rubí. Y la vi con Héctor besándose. ¿Dónde están? Dime dónde están. No sé, no sé, no se debe de ir. Deben de ir camino al aeropuerto, llevaban una maleta. ¿A dónde piensan ir? No tengo idea, no sé. Dame tu coche. Y por ningún motivo le digas esto a nadie, mucho menos a Maribel. Solo avísale a doña Elisa que Héctor no va a llegar. ¿Cómo que Héctor no va a llegar? Lorena, ¿qué le pasó a Héctor? Dime, chocó, ¿qué le pasó? Dime, por favor. Por favor, por favor, no te pasa. ¿Qué a lo malo le pasó? Tengo derecho a saberlo. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Alejandro, ¿dónde vas? No dejen sola a Maribel, que no entre a la iglesia. ¿Qué pasa? No la dejen sola, háganse un lado. ¡Alejandro! ¡Alejandro, ¿a dónde vas? ¡Alejandro! ¡Dime este coche! ¡Rápido, por favor, dígalo! Lorena, ¿qué está pasando? Alejandro nos encargó a Maribel, ¿a dónde van? Hay que alcanzarla, va a seguir Alejandro. Él va al aeropuerto porque... No puedo decirles, pero por favor, hay que detener a Maribel, por favor. Ve por él, voy con mis papás a avisarles. Lorena, ¿qué está pasando? Por favor, acompáñame con doña Elisa. No me vayas a dejar sola. No, 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 no. Primero dime, ¿qué está pasando? Víctor no contesta su celular, pero ya no debe tardar. De acuerdo, Elisa. Acepto que tu marido se sienta mal, pero que Héctor no haya llegado. Él debería estar aquí ya. Se está pasando algo, Elisa. Dime, por favor. Claro que no. Debe estar atorado en el tránsito. Por favor, Arturo, vamos a calmarnos, ¿quieres? Ay, nos dijo Sofía que parece que Héctor tuvo algún problema y Alejandro fue a ayudarlo. ¿Pero qué problema? Señor, ¿a dónde fue mi niña? Fui a dar una vuelta en el carro. ¿Cómo que se fue en el carro? A ver, permiso. ¿Dónde está el carro? Doña Elisa, ¿puedo hablar un momento con usted? A solas. Lorena, si sabes lo que está pasando, más vale que nos digas a todos. ¡Habla, niña, por favor! Solo sabemos que Alejandro tuvo que ir a ayudar a Héctor, pero no sabemos nada más. Dios mío, que mi hijo esté bien. Que esté bien, que esté bien, por amor de Dios. Por favor, que esté bien. Espérese, doña Lola. No ve que ya me cansé. Pues, ni modos. Tenemos que sacar de ahí a Cristinita y a su mamacita. Sí, tenemos que rescatarla, porque la gente se les va a ir encima. Sí. Nomás que sepa lo que hizo la Rubí. ¡Uy, la que se va a armar! Pero nosotros se lo vamos a decir a la Cristinita en secreto. Sí, sí, sí. Porque si doña Refugio se entera, se nos muere. ¡Órale, póngale su paz! ¡Dé, ándale! ¿Por qué no llega, Rubí? Ya estoy preocupada. Tranquila, mamá. A lo mejor a su amiga se le hizo tarde. Es que ahí está la señorita Lorena. ¡Qué raro! Le voy a preguntar. Mi hermana, por una cosa o por otra, pero siempre está mortificando a mi mamá. Debió venirse con nosotros, pero seguro no iba a soportar llegar acompañada del chofer de la novia. Ay, pues, ella se lo perdió. ¡Uy, uy, uy! Ojalá en cuanto Alejandro sepa algo se reporte. Que nos hable, que nos diga algo. Cállate, no tiene caso que te preocupes. ¿Cómo voy a estar tranquila, amigo? No aparece. Mi hija no está y nadie sabe lo que está pasando. Ya estamos preparados. ¿Dónde están los novios? Señorita Lorena, ¿y mi hija? Ella sí iba a venir con usted, ¿no? ¿En dónde está? Es que cuando yo llegué a la vecindad... Cuando yo llegué a la vecindad, Rubí ya se había ido. ¿Qué? Oye, mi amor, ¿Quién no es doña Lola? Son ella y Marquita. ¿Qué hacen aquí? Órale. ¿Qué me ven, hombre? ¿Qué me ven? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Vámonos, vámonos, Cristinita. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que tu hermana... ¿Qué? ¡Tu hermana! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no va a haber boda porque tu hermana se huyó con el novio. Entendí bien. La señora dijo que Héctor se escapó con otra mujer. ¡Se lo hizo! ¡Le robó el novio a la amiga! ¿Quién se escapó con mi novio? ¿Dónde está Rubí? ¡Dígame dónde está Rubí! ¡Dónde está Rubí! ¡Dónde está Rubí! ¿Dónde está Rubí? ¿Cómo que Héctor se escapó con otra? No sé, no entiendo nada, pero mi hijo no haría eso. Estoy segura. ¿Entonces dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, yo conozco a Héctor. Él sería incapaz. Sí, debe ser un chisme. Pues yo empiezo a creerlo. Porque tu hijo no llega. Tu marido no da la cara. Y te advierto que si Héctor deja plantada a mi hija... ¡Usted! 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 Si su marido no está, yo doy la cara por él y también por Héctor. Por favor, no se peleen. Lorena, tú no puedes callarte algo tan grave. Si sabes algo, por favor, dilo ya. Sí, por favor. Si sabes dónde está Héctor, si sabes qué le pasó, habla para terminar con esta angustia. Héctor sí se escapó con otra. Se fue con Rubí. Mi amor, este es el inicio de nuestra vida juntos. Tú y yo en la playa, en Cancún. Yo sé que hice lo que tenía que hacer para ser feliz, pero... no dejo de sentirme mal por... por favor, ya no la menciones. No soporto que estés conmigo y no dejes de pensar en Maribel. ¿Ya te arrepentiste, mi amor? ¿Prefieres irla a buscar? No, no, no es eso. Entonces, mi amor, ya no la menciones más, ¿entiende? Te quiero solo para mí. Olvídala. Olvídate de ella y de todo. De todo, si no, no vamos a poder ser felices nunca. Tienes razón, mi amor. Es mejor dejar todo atrás. Oye, fíjate que hice mi maleta muy rápido y... necesito comprarme ropa. Sí, como quieras. Aquí en el aeropuerto hay tiendas. Tranquila, cálmate. Ya tu pastilla te va a hacer efecto, pero tienes que estar tranquila. Señora, vamos a ver algo todo, ¿no? Ya bastante daño hizo la rubí. Como para que encima se ponga a usted así. Véngase, doña Lona. Hay que dejarlos tranquilos para que se calmen. Sí. Ay, salto, ¿qué onda que armamos? No, nosotras no. La rubí. Señorita. Espérame en el carro. Señorita, por favor, detente. ¿Qué esperas en el carro, te digo? Es una emergencia, perdón. Señorita, necesito los horarios de los vuelos a Nueva York. Uno salió hace dos horas, hay otro dentro de una hora y el vuelo delante. Gracias. Ay, mi amor, estoy tan contenta. Estás haciendo mi sueño realidad. Quiero que siempre estés haciendo y contenta conmigo. Así va, sí. Me, mi amor, estoy tan contenta. Música Maribel Maribel, ¿qué? Perdón, Dios mío ¿Cómo no me di cuenta de lo que pretendía hacer? Maribel, ¿cómo nos pudo engañar así? A mí, a su propia madre Ya no llores, mamita ¿Cómo quisiera que esto fuera una pesadilla? Que no fuera cierto que mi hija Qué vergüenza si tu padre viviera Tranquila, mi mamá, por favor Vas a venir, Marco, a verte Pero mientras tienes que estar tranquila Yo quise hacer de Rubí una persona de bien Cristina ¿En qué fallé? ¿En qué? Mujer de nadie Mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entrega Y te arrebata Mujer tan cara Mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vayas De cara ¡VALA! saben perfecto Mujer, más Mujer que te vayas Mujer que data Mujer queнения Mujer que mujeres